La ley establece con claridad en el artículo 45.1, establece que para obtener el grado de bachiller se requiere un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero o lengua nativa. Tenemos que un 30% de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tienen conocimiento de idioma y tienen certificación de ese conocimiento. Para este caso de la gran mayoría de estudiantes, porque estaríamos hablando, según las estadísticas, más o menos de un 70%, va a haber una lectura muy sencilla del área. Esa lectura, esto se hace en todas partes del mundo, por si acaso. Esa lectura debe ser traducida a nivel de entendimiento también en lengua española. San Marcos es el resumen del país y habemos muchos sanmarquinos que sabemos hablar quechua y sabemos leer en quechua. Para ellos también va a haber la facilidad de poder dar este examen de lectura en quechua.